Que desencanto más hondo, que desconsuelo brutal, de ganas de echarme en el suelo y ponerme a llorar, cansados de ver la vida, que siempre se burla y hace pedazos y canto y mi fe. La vida es tumbada en sueños, con cruces que abiertas preguntan pa' qué. Y pensar en mi niñez, tanto ambiciones, y al soñar por qué tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas, que en la cuna me canto de lo ansiado. Solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traiciono. Yo hubiera dado mi vida, para salvar la ilusión. Fue el único sol de esperanza, que tuvo mi fe, mi amor. Dulce consuelo, del que nada alcanza, sueño bendito, que me hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho a mi corazón. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas, que en la cuna me canto de lo ansiado. Solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traiciono.